Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. El día de hoy, junto con Andrea Bonilla, vamos a ensamblar el equipo que lleva el hidrófono. Para asegurarnos que nuestro hidrófono llegue al fondo marino sano y salvo, existe todo un sistema de anclaje que vamos a empezar a ensamblar aquí mismo. Entonces, tenemos un peso muerto, tenemos un liberador acústico y tenemos una serie de líneas o cables. En este liberador, como pueden ver acá, esta parte se suelta y la manera en la que yo activo el liberador es en un año. Voy a lanzar una señal acústica a uno de los extremos y este mismo va a liberar un tornillo, que es el que sujeta el anclaje. Asimismo, tenemos una boya especializada que controla toda la rotabilidad del sistema. Debo asegurarme que todas las partes estén conectadas apropiadamente y que el liberador acústico esté localizado de manera apropiada. Entonces, la parte que se va a soltar siempre debe ir hacia el peso y la parte que se va a mantener y va a subir a superficie debe mantenerse hacia la boya. Cada una de las conexiones está hecha con conectores de acero inoxidable y cada uno de los pasadores está asegurado con cinchos plásticos. Ahí mismo en el equipo puedo ver los códigos que me van a permitir identificar qué unidad es y cuál es el número que debo utilizar para activar el liberador. Los pesos son tres aros de pesas de gimnasio. En este caso estoy utilizando 60 kilogramos. Todo el sistema ha sido diseñado por ingenieros de la Universidad de Cornell que calcularon todos los pesos y qué tipo de estructura debía utilizar para garantizar que se mantuviera en posición y que se mantuviera a flote y saliera a flote dentro de un año. La parte que sujeta al ancla es un cable metálico y está utilizando unas asas de acero inoxidable que van a ser aseguradas también con tiras plásticas que son bastante resistentes. Cada una de las tiras se asegura y eso es para asegurar que el tornillo no gire. Y para evitar ruido externo corto los extremos plásticos. Adicionalmente la boya va a tener un sistema de geoposicionamiento ARCOS que es esta pieza amarilla que vemos acá que consiste de dos antenas. Una es una antena de radio y la otra es una antena GPS. Entonces antes de ponerlas en el agua checo, reviso que las dos antenas estén encendidas y resendidas. Adicionalmente estoy poniendo una bandera de fibra de carbono que la idea es que nos ayude en la visibilidad para la recuperación del equipo. Más o menos a medio camino de la línea cercana a la boya estoy atando el hidrófono. El hidrófono primero necesita ser asegurado a través de la línea. Entonces la primera y última sujeción tiene que ser a través de esta línea de esta cuerda naranja. Y el resto tiene que ser sobre la cuerda naranja. Esto es para evitar primero que se desplace a través de la línea y se puedan romper las conexiones. Y segundo, disminuir la cantidad de ruido que puede generarse por el movimiento del equipo con las corrientes de agua. Una vez aseguro el equipo también corto los extremos plásticos para evitar ruido. Y me aseguro de que las bandas estén correctamente apretadas. No puedo súper apretar porque puedo dañar el embalaje del equipo. Pero tiene que ser lo suficientemente fuerte para que se mantengan sujetos a la línea. Adicionalmente tengo una lista de chequeo en la que reviso que todas las piezas del montaje estén correctamente conectadas. Y que estén encendidas las que tienen que encenderse. Que tenga todos los números registrados para que sea capaz de recuperarlo en un año. Y también que todo esté apretado y asegurado como debe ser. Y aquí tenemos el hidrófono ensamblado, la boya especial, el sistema de localización, la bandera, todo atado al liberador, el hidrófono y todo esto al ancla que son el peso muerto. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Ciencia de la Vida Cotidiana desde Antártica. Gracias Andrea por todas tus explicaciones. Y nada, te dejo aquí el botón para que te suscribas y nos puedes acompañar en esta aventura desde Antártica.